Soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad, y después volar en el resplandor de tus abocados. El Centro de Residentes Correntinos en Córdoba, Coembotá, presenta Antonio Tarragorros, un chamamesero para siempre. Antonio Tarragorros, el hombre que abrió caminos. Enrique Llopis, otoño 2015. Abordar en apenas unas pocas líneas la obra de Antonio Tarragorros resulta tarea imposible. En él, cantidad y calidad son dos caras de una misma moneda. Los complejos vericuetos que recorre su arte nos conducen hacia un sinfín de imágenes, de sueños y misterios que siempre están atravesados por el pulso estremecido de su búsqueda constante. Y en esa búsqueda, Antonio se ha enfrentado desde siempre a las turbulencias de su alma. Vive en tu canción, calandria y cordeón, la espina y la flor, tigre y jacaré. Han pasado muchos años desde que tuvo por primera vez un acordeón en sus manos y sus dedos pequeñitos recorrieron los botones descubriendo los sonidos de aquella verdulera heredada. Porque sabido es que su padre, el rey del chamamé, imprimió en él una manera de sentir y un admirable modo de comunicarse con su pueblo. Y sabido es también que Antonio tomó la posta. Que en su temprana juventud recogió el guante desafiante de su gran referente y con la rebeldía de sus convicciones más profundas, con la pasión de un creador incansable, fue encontrando poco a poco su propio estilo y su inconfundible sonoridad. Amasando su arte en los bailes humildes con piso de tierra, buscó sin ataduras nuevos horizontes. Y llevando la contraria a quienes habían decretado para el chamamé un lugar en las afueras, Antonio, con su desbordada pasión y su reconocida tarquedad, enfrentó con cuerpo y alma lo preconcebido. Pero el camino no sería fácil. Porque en él anidaba no solamente un muy buen intérprete del género, sino además un creador que había decidido abrirse paso con lo propio. Es decir, que llevaría a los escenarios más importantes un género musical profundamente enraizado en el pueblo, pero alejado de los espacios consagrados a escuchar música. Así había sido siempre. Salvo algunos hechos aislados, en los teatros o salas de espectáculos, no se programaban espectáculos de chamamé. Y esto es algo que hay que recordar. Antonio es el gran precursor, el músico que abrió las puertas para que por ellas entraran los nuevos aires, las nuevas formas y el carácter renovado de un género musical enraizado en el pueblo. Repito, pero descalificado por aquellos que nos dicen qué escuchar y dónde. Alguna vez en Cosquín, Julio Marvis afirmó que estábamos en presencia del más grande renovador del chamamé, pero a su vez el más tradicionalista. Y no estaba equivocado el gran animador, quien, por cierto, no fue el único en advertir y destacar el talento de un compositor que, a mediados de los 70, se tuteaba con los más altos exponentes de nuestra música popular. Muchos vieron en él a un creador distinto. Mariano Mores, por ejemplo, afirmó cómo se nota que Antonio trabaja y pule sus melodías. Parece un compositor del 40, es muy inspirado. Que esto lo diga el creador de Cafetín de Buenos Aires o de Grisel no es un dato menor. Pero también, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Isaac Wabitbol, Ramón Agalarza, Horacio Guaraní o Armando Tejada Gómez, por mencionar otros grandes nombres, exaltaron la belleza de sus letras y músicas, su manera tan particular de componer canciones. Antonio Tarragó Ross es, para mí, el compositor más importante de nuestra generación. Y su sensibilidad, ese don que le ha permitido interpretar el alma de su pueblo y llegar al oído y al corazón del mismo, hoy recibe el reconocimiento de su genio. Sus canciones forman ya parte del repertorio de los más reconocidos solistas y conjuntos y renacen en las voces que pueblan nuestras vidas. Sus melodías vuelan, atraviesan fronteras y se funden en las lenguas más remotas. Las versiones de sus temas cantados en italiano, hebreo, inglés, francés, portugués y, por supuesto, en guaraní, así lo demuestran. Sus canciones llevan los sonidos del agua y de la selva y la madera y los pájaros y los sueños, pero también pregonan libertad y gloria. Por Santa Rosa me voy al río, piño mis manos de azules, pinto mis ojos de verdes, lleno mi voz. Antonio Tarragorros, el creador infatigable. Enrique Llopis, otoño 2015. Es un secreto a voces que a la hora de trabajar y generar proyectos, Antonio nos lleva a la delantera. Atento a los sucesos de su patria, ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso, a pesar de sus 67 años, cuando Inglaterra y Francia atacaron a la Confederación Argentina, gobernada por su amigo Rosas. Pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre, a quien dedicó las máximas a las que se refiere la canción. Conversaba con el libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor. Una de ellas prorumpió en llanto y entonces San Martín le dio algo para consolarla sin éxito. Sarmiento se dio cuenta de que lo que la niña tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana. Cuando se lo señaló a don José, éste respondió Mire usted de qué poco sirven las condecoraciones que ni siquiera son capaces de calmar el llanto de una niña. Merceditas San Martín, guricitas de papá Soy nacido en Yapeyú, tu alma suena, llámame Serás lo que debas ser o serás, nada es mi ley Amará la libertad, guricitas de papá Como dice Jaime Torres El vaino es vigente en Perú, Bolivia y en el noroeste argentino con algunas variantes de sus características aún cuando es un ritmo de frontera o por eso mismo afirma la libertad de unión que los pueblos nuestros y su música proponen. Soy mi corazón Y ando, plumón de la pampa cautiva del sur Ay, mi cuñita sos como nubecita lejana Te canta la tonada cuyana pidiéndote perdón La chacarera del sábado sembró en tu pecho su suerte Amala para que viva o sepultala en la muerte Salvemos la chacarera y a los zapitos del monte La tierra se vuelve nada sin canto y sin horizonte Puede un vals cordobes revivir la ilusión De fundar al cantar una patria en la flor Es decir, comenzar otro mundo mejor No contaminemos el lago No talemos los árboles Porque la naturaleza es lo mejor que nos ofrece nuestra Córdoba querida El trigo rubio es un milagro Llama que al viento su mar de sol Floreza el nino como otro cielo Con la ranchera de Santa Fe Entre rianos y correntinos Vieron chamarros y chamamé Que al trotecito suelen bailarse en Moisés Villa de Santa Fe Que al trotecito suelen bailarse en Moisés Villa de Santa Fe Hay que cerrar el quebracho Antonio Esteban Agüero Poeta infinito, profeta cuyano Entibial el alma dormida Al hombre que mata al venado puntano En tibial el alma dormida En tibial el alma dormida Al hombre que mata al venado puntano El viento en los medanales Se puso atento a escuchar Pa' ver si hablaban del hombre Que suele el alma bañar Con cantos que son lejanos A nuestra forma de amar La milonga corralera La milonga y el mar Nuestra forma, nuestra idea En la tormenta y la calma Libera el hombre su alma Con lo ajeno la manea Pero si anda en su tarea En sus tierras y en sus montes Y sin gastarse en aprontes Sabe cumplir con su rol Encuentra su propio sol En un cercano horizonte Zamba del amor De antaño y de salta Y del albano Ay, del carnaval Sin algarrobo Y sin zamba Los pibes ríen sin pensar Que hacen del lodo un manantial El río hoy puede cantar Que algo ha cambiado Hasta soñar La juventud va a despertar Para lavar el alquitrán Del alma rea Y recobrar la fe perdida Del gotán La droga es mina Y suele andar Envenenando el arrabal Con cuatro pibes los que vi Pescando grela y polución Del río Achuelo Y sin querer Los retrató mi corazón Fue el ningún El que pide luz Porque siempre fue Del amanecer Un canto mapuche Un sol Un latido al sur De tu corazón Que fundó verde No pasarán Los que niegan la razón No pasarán De los pueblos de mi sur No pasarán Los que rifan la canción No pasarán Que sufrimos Que sufrimos Conseguir No pasarán Vente a tu cara Pequeña En la brisa del alba La flor del olvido Patitas de junco Costero Pelito de ciervo Vení que te quiero Es triste pensar Que ha tenido Ojitos de estrella Que mueren en el río Queremos salvarte Chamigo Curices del pago Ofrezcanle abrigo Aguaragua azul Luz del pajo oral Sol de invierno frío Aguaragua azul Es agua de miel Quiero darte abrigo Virgen de Itatí Bendecilanga Es un correntino Que no tiene paz Aguaragua azul Quiero darte un nido No pudieron matarme Y aquí me tienes Quiero amarte sin trampas Porque no vienes A sembrar por el canto Que está muriendo En la huella del día Que está naciendo Canta la piedra En tu vientre Complas de luz Mineal Mientras vida Dalo mi suerte Y eres su voz De cristal Y eres de mundo De la runa Donde la muerte Es vital El puma le habló Del hombre y su dios Que un arma negó Al indio y su flor Al indio y su flor Y el río Cayó El secreto por venir Tiene para dar A mi cunumí La contestación Si pregunta Porque dio de terror Tembrar Al tu cabo sur Cuando se acercó Hay que proteger El árbol La flor El viento Y la voz De la identidad No es cierto Que el hoy Matando el ayer Matando el amor De libertad Antonio Tarragó Ross Para él no existen feriados Ni fines de semana Ha consagrado cada minuto De su vida A registrar e intentar Espacios para la difusión No solamente de su obra Sino también Para las obras De una cantidad Ilimitada De compositores E intérpretes De todos los géneros Musicales Argentinos Y latinoamericanos A través de programas De radio Televisión abierta Y por cable Medios gráficos O grabaciones independientes Vale aclarar Que para realizar Estos proyectos Nunca ha esperado Para su concreción Contar con apoyos Oficiales O privados Esto es importante Decirlo Porque siento Que nos hemos Desacostumbrado A reconocer Y valorar El trabajo De esos emprendedores Dispuestos a arriesgar O afectar Un patrimonio Que es el producto Del trabajo De años Bien podría Él Quedarse a disfrutar De los éxitos Obtenidos Que por cierto No son pocos Pero Antonio Produce Y hace Y cuando uno hace Arriesga Y además Casi siempre pone en evidencia Al que no hace La sensibilidad Es el maravilloso don Que Antonio ha recibido Y lo honra Con su prepotencia De trabajo Como alguna vez Dijera Roberto Al Solía contar El poeta paraguayo Elvio Romero Una historia Relacionada Con Rubén Darío El gran poeta Nicaragüense Padre del modernismo En cierta ocasión Consultado el maestro Acerca de algunas Cuestiones relacionadas Con la creación Respondió Quien lleve El fuego En el pecho Que aguante La quemadura Y esta anécdota Es quizá La que mejor Explica La elección De un creador Que sin más defensa Que la luminosidad De su música interior Aguanta la quemadura En la opacidad De una realidad Incierta Muchas de sus canciones Disfrutan Disfrutan ya Del premio enorme Que significa Ser parte Del sentir De un pueblo No lo duden Algún patio criollo Con tierra mojada Y unas manos ásperas Pulsando una guitarra Las cobijan Para siempre En mi opinión Hay músicos Buenos Muy buenos Excelentes Y hay músicos Excelentes Que además Son artistas El artista Y este es el caso De Antonio Tarragor Ross Es aquel que sabe leer Algunas cosas más En las músicas Que interpreta Él sabe ver Los valores Escondidos Que tienen Esos duendecitos Que vaya a saber De donde Vienen a los pentagramas Para que los artistas Los interpreten Antonio Tarragor Ross Un artista Para siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.